Estos momentos tan duros, ¿te ha inspirado a ti algún tipo de canción? ¿Te ha llegado algún tipo de una inspiración, aunque sean momentos difíciles, para cantar o para escribir, componer? Bueno, por eso estoy afinando la guitarra, porque esa es una pregunta que te la debo contestar con la canción. La primera canción que yo compuse en esta cuarentena tiene que ver con eso que me preguntas y dice Y nos tocó ir de paseo hacia adentro y demoler el muro de los lamentos Hacer poesía con lo que nos queda en casa Reconciliarnos con lo que pesa y nos pasa Y se extendió el invierno, nos volvimos olvidos Y se volvió reproche lo que nunca vivimos Y nos tocó Darnos aliento Usar de nuevo el amor Y el sentimiento Y nos tocó Poner en pausa Todas las guerras Todas las causas Solos en casa Solos en casa Nos escondemos Tras las mascarillas Tras las mascarillas Usamos guantes para convertir en sueño La pesadilla La pesadilla Hoy que las restas suman Que el valiente es cobarde Hoy que no nos queda De que hacer alardes Hoy que los arcoiris Están de vacaciones Se hace tan necesario El cantor y sus canciones Y nos trató Decir te quiero Con un abrazo a distancia Decir adiós a los muertos Y nos trató Desde otra orilla Ser tierra fértil Para sembrar la semilla Para que vuelva la vida Para sembrar la semilla Y nos tocó ¿Y cómo se llama esa canción? Está muy bonita, ¿eh? Nos tocó se llama Se llama nos tocó Y bueno Para terminar de Responder tu pregunta Porque a veces Entre la melodía Puede que se quiera Parte del mensaje Te pido que me permitas Recitarla Para que no puedas entenderla Porque dice Y nos tocó Ir de paseo Hacia adentro Y demoler El muro de los lamentos Hacer poesía Con lo que nos queda en casa Reconciliarnos Con lo que pesa Y nos pasa Y se extendió el invierno Cobarde Hoy que no nos queda De qué hacer Alardes Hoy que los arcoiris Están de vacaciones Se hacen tan necesarios El cantor Y sus canciones Y nos tocó Decir te quiero Con un abrazo A distancia Decir adiós A los muertos Y nos tocó Desde otra orilla Ser tierra fértil Para sembrar la semilla Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video